La adrenalina y el vértigo sobre ruedas tenían una cita ineludible en Tartareo, en la comarca de la Noguera, esta pequeña localidad leridana recibía la visita del Open de España-WAC de descenso en BTT que celebraba en tierras catalanas la segunda prueba del calendario tras estrenar el curso en la Bay du Show, en Castellón. Excelente nómina de inscritos con casi 270 participantes que no quisieron perderse una de las pruebas ya tradicionales en el calendario de esta modalidad. Creo que han sacado la mejor versión de Tartareo, llevo muchos años viniendo y este año ha sido yo creo que el mejor, el palmar un circuito viejo con una parte nueva, la verdad que gracias a gente como la Club Ciclista de Tartareo las carreras van bien. El circuito diseñado en la montaña de Malera presentaba algunas variaciones en el primer sector del descenso con relación a las últimas ediciones, pero manteniendo un carácter muy duro, con tramos de roca y piedra y un suelo seco que convertían el descenso en un reto complicado para los bikers. Además, el intenso calor que se vivió durante toda la jornada aumentó más si cabe el nivel de exigencia de la prueba. Con salida desde un punto situado a 878 metros de altitud, el trazado presentaba un notable desnivel de 335 metros. Pascual Canal se apuntó un inapelable triunfo en la segunda prueba del Open de España WAC de descenso. El biker del Motoclub San Andreu de la Barca obtuvo un crono estratosférico en el primero de sus descensos y con un registro de 3 minutos 8 segundos y 3 décimas dominó con autoridad la prueba, superando a sus más inmediatos perseguidores con una diferencia por encima de los 5 segundos. El segundo puesto de la general se lo llevaba Antonio Ferreiro, concursante sub-23 que también firmó en la primera serie su mejor registro con 3 minutos 13 segundos y 7 décimas, aventajando por tan solo 2 décimas y media al defensor del título Bernat Guardia. También muy cerca de esos tiempos terminó Ivano Ulego, ganador en la primera prueba de la temporada y que mantiene gracias al cuarto puesto de Tartareu la primera posición en la general del campeonato, aunque con tan solo 5 puntos de ventaja sobre su compañero en el equipo Masi, Bernat Guardia. Vicky Hernández por su parte prosigue con su marcha imparable en la categoría femenina del campeonato y sumó sin discusión su segundo triunfo consecutivo de la temporada con un registro de 4 minutos 12 segundos y 5 décimas conseguido en la primera manga. La corredora de Ambisist superaba a Hinoa Fontán y Carla Dalit, quienes acompañaron a la vigente campeona en las plazas de honor que ampliaba su diferencia al frente de la provisional. Mario Pérez, decimoquinto en el global de la carrera, se impuso en la categoría junior mientras Imar Sánchez fue el mejor entre los Master 30, además de anotarse una excelente séptima posición en el Scratch General. Un pueblo tan pequeñito como este que pueda acoger tanta gente y que realmente vengan aquí a disfrutar, aparte de las pruebas del paisaje, del entorno y del... estamos contentísimos. ¡Gracias! 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 las dos mangas. En la primera ha tenido un fallo, un fallo de bastante junior y tal, que no ha hecho muy buen crono. Pascual se ha salido, que le felicito porque el año pasado tuvo dos lesiones bastante fuertes y es la primera vez que vuelve a estar ahí en lo más alto. Me alegro mucho por él. En la segunda manga ha marcado un tiempo demasiado bueno y posiblemente haya sido lo que nos ha puesto demasiada presión. Hemos fallado todos y se ha quedado como en la primera manga todo. Creo que Guardia también ha pinchado, Toni ha caído también, o sea, yo también he caído en la segunda manga. Ha sido muy extraño, pero bueno, está bien. Eso de mantener el liderato es bueno. Después de Bayou Shop estaba un poco decepcionado porque no puede correr la final, perdí muchos puntos de cada campeonato, pero bueno, hoy muy contento, he conseguido la victoria y poder estar cerca de Iván y Bernat, que son los líderes del campeonato, pues me da una inyección de moral importante de cara a las próximas carreras y al campeonato. El Open de España WAC de descenso en BTT se toma ahora una larga pausa hasta mediados de septiembre, cuando se desplazará hasta la turística localidad de Nerja, en la provincia de Málaga, sede del tercer asalto de la temporada. Gracias. 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 Gracias.